Se viene el Día de la Madre y la reflexión de este programa está a cargo del padre Goyo Valenzuela. Pero antes de escucharlo, dos cariños muy especiales para Felipe Chávez, movilero de Radio 2, que cumple años este 21 de octubre, y para Walter Moore, de Cablevisión, que seguramente festejará el 22. Estamos viviendo ya prácticamente el Día de la Madre, este es el tercer domingo de octubre, como cada año. No sé si sabés el origen del Día de la Madre, en realidad son distintas fechas en el año, en distintas partes del mundo, que celebran el Día de la Madre, en Panamá el 8 de diciembre, en Chile en mayo, en Argentina, el tercer domingo de octubre, que responde a una tradición, a una celebración de la Iglesia ante el Concilio, que el 11 de octubre celebraban a María Madre de Dios, y de alguna manera quisieron celebrar, unificar la fiesta del Día de María Madre de Dios con el Día de la Madre. Por eso un poco esta tradición de celebrar el Día de la Madre, el tercer domingo de octubre, ya desde antiguo. Y tiene que ser en tu casa, en tu familia, un día distinto el Día de la Madre. Tenés que celebrar, júntense con la mamá, las madres que estén presentes, entre las madres que están compartiendo la mesa, o van a compartir, aceleren con alegría. Todas tienen en común algo de Dios, que es que fueron llamadas a dar vida. Después de la Eucaristía, es el testamento más grande que Jesús dejó a la humanidad, que es justamente su propia madre. Y al pie de la cruz, no te olvides, fue ese día cuando Jesús dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Yo tenía pensado rezar esta oración, que sería lindo que recen ustedes antes de empezar la mesa, o en la sobremesa, o en algún momento, ustedes madres, ya cuando sus hijos, su familia se van y están solas, vuelvan a ver este mensaje, esta oración que preparé para las madres. Señor, tú también tienes una madre, la tuya está en el cielo, es María, pero en algún tiempo estuvo en la tierra. Ayúdanos, Señor, a pedir por nuestras madres. Ellas, nuestras madres, siempre están pidiendo por nosotros. Justo es que nosotros alguna vez pidamos por ellas. Por eso, Señor, concédenos madres que conozcan que la misión maravillosa que Dios les ha encomendado es dar vida, es la maternidad. Concédenos madres que sepan amar a sus hijos con amor intenso, con amor cristiano. Haz, Señor, que el modelo de nuestras madres sea tu madre bendita. Señor, que la protectora de nuestras madres sea la siempre Virgen María, tu dulce y amorosa madre. Señor, que a ellas acudan todas las madres en sus alegrías y sus dolencias, que a ellas imiten en sus acciones. María, tu madre, también es nuestra madre porque ella sí lo aceptó al pie de la cruz y que fueron tus últimas palabras, ahí tienes a tu hijo. Señor, hoy te pedimos especialmente por cada madre que ninguna se sienta sola al saber que a su lado está tu propia madre, la Virgen María. Amén. Feliz día, mamá. Las abuelas, bisabuelas son madres también, así que a todas las que son madres, muchas felicidades y en nombre de Dios las bendigo a ustedes, a sus familias y a todos los que compartan la mesa, el hogar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera verte sonreír Que por mi vida seas feliz